La CGT lleva a la inspección trabajo presuntas irregularidades del Bicinoc. La CGT ha llevado a la inspección de trabajo varias irregularidades laborales que aseguran que se dan sobre el servicio del Bicinoc. En un comunicado, el sindicato ha asegurado que este no funciona bien y que tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la UTP Daleamos Barcelona dan una imagen alejada de la realidad del mismo. Entre otros, ha apuntado a la carencia de bicicletas y ha puesto como ejemplo que en junio llegaron a estar disponibles solo 3.000 de las 7.000 que tendría que haber. El sindicato ha acusado a los responsables de dejar bicicletas no aptas a los anclajes de modo que no constan como averiadas. El sindicato ha asegurado también que falta mecánicos y que trabajan en malas condiciones. Así como que no se cumplen las condiciones del pliego de licitación, cumplir las condiciones también ha criticado que los vehículos para transportar bicicletas no son los adecuados y que se hace trabajar a los mecánicos en otras ciudades donde la empresa concesionaria presta servicio. CGT ha exigido a todos los implicados, Cerveo, BSM y Ayuntamiento de Barcelona, que cumplan y hagan cumplir los apartados del pliego de condiciones para dar un servicio de calidad a los usuarios. También que se respeten los derechos de los trabajadores y se ponga fin a los abusos que se están cometiendo.